Se les invita a nombre de la señora Rosalba Viera de Guajardo, nuestra presidenta del sistema DIF, nuestra primera trabajadora social, hace una invitación a todas las mujeres ciudadanas de nuestro municipio Río Bravo para que nos acompañen a celebrar, a conmemorar este día tan especial en la Cámara de Comercio a partir de las 3 de la tarde en la cual se va a impartir una conferencia dedicada a todas las mujeres fuertes, las mujeres valientes y las mujeres emprendedoras de nuestro municipio. Debemos valorarlas. Hoy en día, dentro del siglo XXI, la mujer creo que cada vez ocupa más cargos, los cuales antes eran más que nada ocupados por hombres. Creo que las mujeres se han enfrentado a retos, a grandes retos, pero van rompiendo esas barreras, esos esquemas de equidad y de género. Definitivamente, hoy por hoy, la mujer tiene esa fuerza, pero no olvidemos que la fuerza la llevamos dentro de nosotras mismas. Tenemos que reconocer a cada una de esas mujeres valientes. Creo que nuestro municipio cuenta con mujeres muy valientes, muy emprendedoras, y para todas ellas, un reconocimiento muy especial de parte de nuestro alcalde y de su señora esposa.